Entonces cáncer es algo muy simple y fácil de quitárselo, cualquier enfermedad lo quitas fácil, causa-efecto, eliminas la causa y ya no hay efecto, la enfermedad es un regalo, un regalo sin la enfermedad no le das cuenta de las tonterías que está en tu subconsciencia, entonces debe estar, uy, gracias que recibí ese mensaje y la enfermedad se va, si eliminas la causa no hay efecto más, chao. No, tú no puedes sanar a nadie, entonces si quieres apoyar al otro, déjalo que siente la enfermedad, porque si le quites la enfermedad, ¿qué le quitas? La posibilidad de cambiar, un alivio no ayuda a nada porque después el ego está feliz pero va a seguir su vida, va a seguir sus pensamientos, no va a cambiar. La enfermedad es tu manifestación a través de la mentira que tú crees de ti, porque el ser que tú eres no se puede enfermar, no puede ser violento, entonces la enfermedad es una invitación de un cambio. Hazlo una prueba solamente para ti mismo, dónde está tu grano de voluntad, haz un ayuno solamente de 24 horas, no beber y no comer, 24 horas que es un chiste, hazlo y observa, uy, vienen antojos, ves eso, viene algo emocional, entonces ahí puedes ver tu adicción. Pero si quieres realmente ayudar y evitar la intoxicación electromagnética, ¿qué te voy a hacer? No usa el celular, ¿y quién está dispuesto a dejar su celular? Nadie, ellos solo aprovechan de tu ignorancia. No puedes meter la motocera y quitarte los toros de 5G, no puedes hacerlo, entonces lo único poder que tienes es empoderar a tu ser. ¿Qué estoy buscando todavía aquí, en esa ciudad? Me voy, chao. Me voy al campo y vivo al mínimo. Aquí no necesitas nada. Yo vivo ahorita en una cueva, no necesito nada. Si dependes del gobierno a través de tus pensiones, chao. Tienes que liberarte de tu pensión. Cuando dependes de alguien, no hay libertad. Entonces busca tu libertad, libérate. Entonces, vamos a decir, tú tienes tu gripe anual, que algunos a lo mejor en esos últimos meses lo han sentido. ¿Qué es la gripe anual? Un virus. ¿Qué buahas es eso? Son todos tus barbacoas del año, todas las paellas que te acumulaste todo el año, entonces al fin de tu cuerpo te dice, tú sácamelo todo, y tú lo sacas principalmente de mocos. Entonces aquí tú tratas de sacar realmente y desintoxicarte. Tú te intoxicas, tu cuerpo te desintoxica. Eso es todo. No hay más ciencia en eso. ¿Y cómo lo llamas la enfermedad? ¿Qué nombre le das a la intoxicación? Vale que eso. Eso no importa. Enfermedad es nada más una sobreintoxicación. De tu cuerpo te llama, tú, viene la alarma. Si seguimos ahí, vamos a la tuba. Entonces te invita a desintoxicar. Intoxicos. Muy fácil de comprender. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si estoy enfermo, tú haces, reduces, vamos a decir, esa parte aquí. Eso es algo externo, quiere decir, agua, comida, o lo que tú te ingieres exteriormente. Aquí son todas las otras emociones, o los sentimientos, toda la mentira que tú crees que eres. Entonces aquí tenemos, más o menos, depende entre 20 y 30%, depende de que comes 5 veces al día, o solamente una vez al día. Entonces cada uno tiene un diferente grado de intoxicación. Pero, entonces, ¿qué tengo que hacer cuando estoy enfermo? ¿Qué es lo más efectivo o lo más fuerte? Digo, ah, esa mujer aquí. Entonces, ¿dónde me debo enfocar? Con eso me puedo apoyar. Pero, eso es la causa. ¿Y cómo se maneja? Debe ser eso que tú crees que eres. Tú vas a observar la cama, mi papá no me ha mantenido. Digo, ¿qué mujer es eso? Mi papá ya está en la tumba y todavía estoy anhelando amor. Ah, veo mi tontería, ¿qué estoy haciendo? Digo, no, 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 yo no voy a seguir buscando amor. Chao. Simple, fácil. No necesito mucho cosa. Solo darme cuenta de las tonterías o barras que estoy haciendo. Pero la gran parte no quiere soltar. Y eso, eso no es mi problema. Y hoy te estoy solo mostrando dónde está realmente el problema. Vamos a hacer un ejemplo de cáncer. ¿Qué es cáncer? Es un suicidio, nada más. Entonces, ¿cómo llegas al cáncer? Generando una célula que me mata. Yo doy el orden a esa célula que me mata. No, es algo ajeno que me enferma. Después, tú estás con ese paquete y después dices, no, las torres me hacen cáncer. No, la comida me hace cáncer. No, 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 no. Es solamente encima de todo el enredo que llevas. Y obviamente eso hace el gran daño. Quita eso y después ya puedes aguantarte muchos más para eso. Entonces, eso tampoco es el sentido, pero ahí ese es el paquete. Entonces, cáncer es algo muy simple y fácil de quitárselo. Cualquier enfermedad lo quitas fácil. Causa, efecto. Eliminas la causa y ya no hay efecto. Cáncer es un suicidio. Quiere decir, bueno, un ejemplo sencillo y básico de una amiga que le han diagnosticado cáncer de útero. Entonces, ¿qué significa cáncer de útero? Esa es una parte femenina. Entonces, ella estaba observando qué está haciendo. ¿Por qué me estoy matando? ¿Qué estoy pensando? Entonces, estaba observando. Uy, soy primogénea. Uy, mi papá me ha rechazado. O la familia. Porque todos esperaban un varón y ella fue mujer. Entonces, digo, bueno, ¿qué debo hacer? Uy, voy a matar mis partes femeninas para ser más hombre. Para ser aceptado por la tibia. Entonces, esa fue mi mentira. Estoy manifestando. Mentira pensando que fui rechazada. ¿Entendido? Simple. Tú sigues un orden como tú crees que fuiste programado. Tú crees la mentira de la infancia. Tú crees eso emocionalmente de ti. Si tú te digas, no, ella, por ejemplo, lo hizo así. Bueno, pues, ahora, ¿qué bugada estoy haciendo? No, papá, tú, no quiero nada de la tribu. Yo estoy feliz con mi cuerpo. Y aquí en ese día, después, chao, ya no está. Lo que tú crees, manifiestas. Pero tienes que observar la manifestación. Porque muchas manifestaciones están en tu subconsciencia. Pero lo que estoy causando, accidentes, enfermedades, eso soy yo, no algo ajeno. Nadie me hace daño. Solo mi ignorancia me hace daño. Por eso tengo que observar qué estoy haciendo. Y para eso te sirve realmente la enfermedad. Es un regalo. Un regalo sirve la enfermedad. No te das cuenta de las tonterías que están en tu subconsciencia. Entonces, debe estar, uy, gracias, gracias que recibí ese mensaje. Y la enfermedad se va. Si eliminas la causa, no hay efecto más, chao. Simple. Desde mi caso personal, eso es muy fácil de decirlo. Pero, por ejemplo, a mí me diagnosticaron cáncer hace 5 años, un cáncer de mamá. Y yo creía mucho en esto, ¿no? Y decidí hacer una sanación natural y no pasar. Y dije, bueno, esto tiene mucho que ver mis emociones. Y voy a ir a por ello. Cambié totalmente mi vida. Me hice consciente de todo eso. Pero, 5 años después, o sea, yo esas cosas había escuchado, pues lo que acabas de contar, ¿no? Qué fácil es que se va, quitar la emoción, se va y ya está. Y digo, entonces, ¿por qué a mí no me pasa? ¿Por qué no la has quitado? Si no la eliminas la causa. Ese tipo de afirmaciones a mí personalmente me ha hecho mucho daño. Porque me frustra el decir, ostras, ¿por qué los demás pueden eliminarme, no? Otra vez, ¿quién es la causa? Escucho, fuerte, fuerte escucho. El ego quiere quitar su emoción. El ego tiene que descubrir la tontería que está pensando. Claro, pero es que después de 5 años... Calma, calma, calma. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Nada. ¿Te has distraído? Lo siento, tu cuerpo está, él es honesto. Él te va a dar la mentira que tú te has hecho. Y tú no te gustas, por eso te estás molestando. En lugar de decir, uy, me enredé completamente. Y lo invito a todos que están en su papel de sanador. Tú no puedes sanar a nadie. Entonces, si quieres apoyar al otro, déjalo que siente la enfermedad. Porque si le quites la enfermedad, ¿qué le quitas? La posibilidad de cambiar. Entonces, muchos están en ese proceso de sanación. Y en qué momento dudas un alivio al otro, pero realmente le ayudas. Un alivio no ayuda a nada, porque después el ego está feliz, pero va a seguir su vida. Va a seguir sus pensamientos. No va a cambiar. Entonces, la enfermedad es una invitación de un cambio. Porque eso que estás haciendo, emocionalmente intoxicándote, verlo, observa. Uy, estoy todavía buscando amor. Estás todo. Bueno, observa tu tigrito al lado. ¿Qué demuestra tu tigrito? Perdón, te tengo que hablar claro para que tú lo ves. Ojalá, ojalá llevarla, porque ya no sé dónde buscar. Y yo lo veo directamente, está al lado tuyo. Pero ya estaba antes que todo esto. A ver, a ver, a ver, a ver, entonces, ¿por qué no lo soltaste? Mira, ¿qué está ahí? Ese es tu hijito. ¿Y qué estás buscando en tu hijito? Amor. ¿Y qué es el problema? Pues busca de amor. Entonces, ¿cómo va a cambiar algo si todavía sigo buscando amor? ¿Cómo va a cambiar algo? Pero eso ya lo he tocado. Y a ver, tú has entendido, pero no has comprendido. Comprender es que yo lo... No sé cómo se hace. Acabo. A ver, tú no... Me repito muy fácil. No tienes que saberlo. No tienes que saberlo. Solo comprende que yo soy la causa de la enfermedad. Entonces, ¿qué debo hacer? Nada. Ya no voy a seguir pensando lo mismo que estoy pensando. Tengo que observar. ¿En qué aspecto espero todavía amor de mi perrito? En el momento que espero amor de mi perrito, estoy manifestando la enfermedad. Todos los días tengo que observar. Si no cambias y no lo observas, no va a ver. Tú te has distraído y buscaste una distracción porque no quieres ver. Yo lo sé. Esa parte nadie quiere ver. Pues ahorita, pues, lo mostré en la película inicial. Es realmente... Tú recibes un rechazo de mamá y papá. Y eso es un dolor. Y eso no te quieres recordar. Con eso tratas toda tu vida con mil cosas de taparlo. Y por eso hago los retiros en los retiros. Eso flota a la superficie solito. Porque no hay distracción. No vas a hablar. No te vas a ocupar. No vas a comer. Así te flota toda tu película en la frente y te pone aquí la cosa. Y el otro punto es verlo. Pero la gran parte no quiere ver. Y si no quieres ver, uy, eso no es mi problema. Si tú rechazas eso y piensas, no, ya lo acepté. Pero no tienes que aceptar nada. Solo observa por qué todavía lo estoy manifestando. Estoy manifestando porque todavía tengo el anhelo del amor. Tienes que decir una tontería, no sé. Pero entonces todo el mundo que tiene perritos... Calma, calma, calma. Si se levanta la mano y se espera que yo pongo atención. Y te doy... Porque tú estabas más rápido abierto que la mano arriba. Calma, calma, calma. No se enganchan emocionalmente. Aquí el ego se entra muy fácil en defensa. Se tiene que comprender. Y yo invito a observar y llegar a la comprensión. Nada más. Que lo vas a hacer es tuyo. Pero tú eres también el causante. No es otra cosa. Eso es muy importante. Y nadie más te puede ayudar. Tú puedes usar ciertas cosas que te sirven para desintoxicar. Eso es importante. Pues si tú puedes desintoxicar físicamente es lo más fácil. Haces un ayuno y chao. Pero obviamente en combinación con eso. Porque si no, después se intoxica otra vez y estás otra vez en lo mismo. Porque esto nadie quiere dedicarse. Todos bailan alrededor de eso. Y hacen técnicas, terapias y toda la bobada. Pero al final están en lo mismo. Porque quieren deshacerse de eso. Ese es el problema. Porque quieres deshacerte de eso. ¿Quién quiere deshacerte de eso? El ego. En lugar de ver. Uy, fue una experiencia. Hasta un abuso. Uy, fue un abuso. Ah, bueno, listo. No pasa nada. Y chao. Tú das un valor a eso. El ego da un valor a algo que fue una ilusión. Y eso es el drama. Tú das un abandono a un valor. Un abuso a un valor. Que no tiene ningún valor. Porque es una ilusión. ¿Y quién da un valor? Eso que tú no eres. Eso es el robot. Él se engancha emocionalmente. Y por eso es tan sencillo. Observa que no eres. Observa en qué grado de enganchas emocionalmente. Observa que estoy manifestando. Si yo manifesto la enfermedad. Oh, ah, gracias, gracias. Yo pensé que ya no creo en eso. Y no pensé. Ah, bueno, tú me muestras que todavía tengo ese pensamiento del abandono. Que es 90, 90% de la población interpreta, interpreta un abandono. Y eso es del cáncer. De la útero. Es realmente pensando mi familia. O más bien mi papá no me quiere. Y entonces pienso, ellos me abandonan. Entonces tengo que matar partes femeninas. El mambo es principalmente lo mismo. Mate femenino y masculino. Depende de qué lado. ¿Qué lado estás tú buscando ser fiel a tu familia? Buscando el amor ahí. Es un enredo grande, pero simple. No es nada ciencia. Causa y efecto. Eliminas la causa y ya no hay efecto. Mientras todavía está la lámpara. Tengo que ver qué estoy causando. Y nadie más está causando. Es realmente simple. Pero simple quiere decir, me voy a ser honesto conmigo. Pero principalmente te han programado ser menteroso y menterosa. Porque tus papás se engañan, entonces te enseñan a ti a engañarte. Y pues el primer paso es estar honesto contigo. Es muy importante. Si no, no hay salida. Claro, porque una cosa es la teoría. Porque en este tiempo yo me he entregado, me he dejado llevar. Por eso estoy aquí, que yo no estoy aquí. Y toda esta teoría, ¿no? Entonces, digo yo, pues a lo mejor no lo estoy haciendo bien como se supone que lo estoy haciendo. Porque no tienes ninguna guía. Yo me he dejado sin hacer nada un tiempo. He hecho retiros de todo tipo. Y digo, bueno, pues... No has entendido todavía. No has entendido, no lo has entendido. Ahora tienes que escuchar. Yo lo sé, pero escúchate a ti mismo. Escúchate a ti mismo. Escucha. No, no, yo te escucho y yo entiendo rápidamente dónde está tu alrededor. Pero tú tienes que escucharte. Tú tienes que descubrir tu alrededor. Yo lo veo claramente. Sí, no, si yo teóricamente eso que me han dicho, ya lo sé y todo eso. Y he ido allí, hubiera pescado todo lo que quieras. No. Teóricamente he seguido todo. Pero, ¿no? ¿La práctica? No, no, observa. Y no argumentas que tú quieres que sea. Eso que tú dices, eso que lo quieres que sea, pero tu cuerpo dice lo opuesto, entonces no te sigues hasta engañando. Cálmate. ¿Qué es lo este? Ah, bueno. Entonces tienes que comprender qué está pasando. Observa a ti mismo. Escúchate a ti mismo. ¿Qué quieres tú? Un alivio. ¿Qué se quita? Buscaste técnicas, buscaste retiros, quítasemelo. Quítamelo. ¿Qué quieres eso? No aceptas nada. No aceptas que eso que ha pasado no tiene ninguna importancia. Tú luchas que alguien se quita. Tú luchas que eso no quieres. No has aceptado, no has entendido nada. Bueno, pues es que es muy fácil cuando lo dices de fuera, pero luego cuando te toca aceptar que no pasa nada, eso es. El punto es, tú no tienes que aceptar nada. El punto es, tú no tienes que aceptar en realidad nada. El punto es no aceptar algo, sino más, ¿por qué apego a eso? ¿Por qué apego a una solución? Porque creo que no puedo. Alguien me ha programado que no puedo. Es amar cualquier cosa que aparezca. Y a ver, si alguien me dice, yo he tratado todo, ¿quién ha tratado? ¿Quién ha tratado de fracasar? ¿Por qué? Es el ego. Porque el ego fue programado ser fracasado, porque tu idea de ti es ser fracasado. Entonces vas a repetir una por otra vez tu programación. Así de simple es. Entonces, ¿qué debo hacer? Nada. Quédate quieto. Observa. Uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué quiero deshacerme? ¿Por qué quiero control? ¿Por qué quiere todo eso? Observa. No analizas. Observación. Estar quieto, calladito y observar. Ser humilde con sí mismo. Ahí viene realmente el amor. Humilde principalmente es muy difícil porque tú crees que fuiste malo. Tú estás con una idea que no soy suficiente, soy inútil y nadie me quiere y todas esas ideas tienes en tu cabeza. Entonces, ¿cómo vas a sentir el amor que está dentro de ti? Si tú te estás autoflajeando cada rato, tú eres puro amor y ese amor se quiere manifestar, pero no lo permites que se manifieste, porque está un ego pensando bobales en realidad. Pero, por eso no tienes que pensar, observa lo que estás pensando, porque lo que estás pensando lo estás manifestando. Lo vimos al final de la película. Tienes un poder en tu mente, entonces la enfermedad es tu manifestación a través de la mentira que tú crees de ti, porque el ser que tú eres no se puede enfermar, no puede ser violento, no puede ser agresivo, es imposible, porque él es puro amor que manifiesta eso que tú estás viendo, ese es tu personaje, porque cree la mentira lo que ha vivido los primeros seis años. Entonces, ¿por qué sigo creyendo la mentira? Porque estoy buscando amor. Sujetas eso, en lugar de ver como una película, ah bueno, visto, fue un abuso, ah y qué, no importa, ¿qué importancia es? No, no hay nada. ¿Me han quitado el dinero? No importa, va, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Si ves eso, neutralmente, ¿dónde está el problema en la ilusión? No hay, tú das valor a la ilusión y eso es el problema. Velo como un juego, para el ser que tú eres, se cae y se levanta, como un niño, se cae y se levanta, no va a discutir ahorita, uy me caí, uy por qué me pasó eso, qué malo soy y todo el trama. No, sigue jugando, pasó, bueno, aprendí, ya, chao, sigo. Pero no, el adulto siempre quiere apegarse a ese busque de amor, por eso la clave de todo, es tu inconsciente busque de amor. Y si buscas amor, ¿qué quiere decir? No puedo estar amor. Claro. Es duro, pero así es, tú puedes solo dar algo que lo aprendiste, entonces tu amor es un amor condicional, tú das algo a tu mascota, porque esperas algo a tu mascota, si no tendrías una mascota, si no podrías alimentar un perro en la calle, sí, no, 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 no le alimentas un perro en la calle, es mi mascota. Esa es condición, ya está Ahí está el enredo Esperas todavía amor ¿Clarito? Y si quieres aplicar amor a tus hijos Observa, si tú das lo mismo a un niño en la calle Si no lo das, no amas a tus hijos Porque diferencias Ahorita sí Con tus mascotas, ¿para qué son los mascotas? Lo del perrito me ha impactado mucho Dice, bueno, tienes que decir, hey, tu tigrecito, tu perrito ¿Se te saca el perrito y ya se te cae el perrito? Estoy diciendo algo El punto es, ¿para qué quieres un perrito? ¿Y si hay algo malo que tiene el perrito? Estoy preguntando, ¿por qué quieres el perrito? No que es malo el porno Sí, claro, te da perrito, te da amor No te puedes dar amor No Porque un animal sigue una programación Él hace por recibir algo de ti Él actúa lo mismo como tú Con un amor condicional Porque un animal es programado de esa forma Ese no es juzgar ni nada Yo lo experimenté En los perros cuando yo estaba caminando Me acompañaron un rato Y yo no le di nada Ni un caricia ¿Quieres acompañar? Acompáñame, vámonos Pero él esperaba algo de mí Y si espera algo de mí Es un amor condicional Y él se fue bailando Buscando su amor por otro lado Su amor es Dame comida Yo te doy Me muevo mi colita Esa es la condición Si no das algo a tu perro Él se va Se busca otro amor Porque tú no le sirves Así de simple es Pero las malcotas También son un reflejo de ti Pues existen Porque son tus hijos Una mascota Tú tienes que ver Existen mascotas con depresión Con cáncer En la naturaleza No lo ves Entonces ¿Quién es el casante? El amo Es lo mismo con los niños El niño no puede enfermarse Adapta ahí Copia ahí el hábito Y ahí absorbe eso Pues los niños no pueden enfermarse Es muy importante comprender El problema es el ambiente Ambiente familiar principalmente Que causa la enfermedad ahí Y lo mismo es con los perros Y gatos Mascotas principalmente Los gatos no Pero aunque he visto Un gato depresivo Yo me digo ¿Qué pasó ahí? O no Un gato con Con diabetes Bueno Pero vi la mamá Y dije Bueno listo Ahí Comprendo la cosa Es muy sencillo Muy simple Y no es ofender Es más bien Hazte la pregunta ¿Por qué tengo una mascota? O porque creo que necesito Tener una mascota Por algo me decidí Por la mascota Porque si tú estás pleno Y feliz ¿Para qué necesito una mascota? Lo dejo el otro también Pleno y feliz Buscas amor Y entonces tengo que ver Porque busco amor O dar amor también No puede dar amor El ego no puede dar amor Porque no lo queremos Mira El papá Mamá No puede dar amor ¿Comprenden eso? Yo sé Que no les gusta Pero a quien no le gusta A eso Ego personaje El ego personaje Es programado A un amor condicional Tú aplicas Algo que has aprendido Entonces Tu amor al perro Es Yo te doy Pero quiero que Vengas después Conmigo Y ya mueves tu colita No lo dejas tú afuera Te doy comida Pero déjame en paz Tú vive Tú mira Yo tengo tres gatos Y una de ellas No me hace ni caso Vamos Para nada Y estoy aprendiendo A quererla más todavía Y ya no le pido Absolutamente nada Y me está enseñando A amar Sin recibir nada Lo que pasa Absolutamente No, pero tú no le das comida A tu capo Y eso va por otro Búscase otro amo Entonces no es eso Ella te muestra una cosa Si yo le digo tal cual No, pero aquí Yo le digo no cambie Y cuando digo que no cambie Es cuando más se acerca Bueno, tú observa Qué está pasando Ahí ves tu espejo Los niños son tu espejo Las mascotas son de espejo Así como tu espejo Se comporta Demuestra algo de ti Entonces ¿Quién me muestra? Ahí está Tú puedes verlo Muy fácil Los perros que ladran ¿Quién ladra ahí? ¿El perro? Totalmente el amo Está ladrando Es el amo Que está con su enredo Y está atacando Todo el mundo Y así comporta Se comporta El perro Es un tema complicado Porque para mí Los gatos También vienen a enseñarte Cosas Son como algo No te quiero asustar 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 Observa Observa Sí, pero asustame Asustame Las gatos mascotas ¿Qué tienen? Ojos reptiles Y en la naturaleza Ni un felino Tiene ojos reptiles Hasta la pregunta De dónde vienen Los gatos Domesticados Aparecieron En los egiptos Que adoraron Como dioses Y nos hacen Las preguntas Eso no es natural Sino algo Implementar ¿Para qué? No tengo idea Entonces A ver Tú No te apegas ¿Alguna idea tendrás? Sí, pero ¿Para qué? No, no El punto es el apego ahí El apego al gato Son distintos Para mí son muy distintos A todos Sí, pero ¿Por qué quiero Tener una mascota? ¿Por qué? Porque principalmente Porque me siento solo ¿Y por qué te sientes solo? Porque piensas que Estabas abandonado ¿Abandonado de quién? A tu mamá A papá Otra vez buscando amor Estás ahí enredado Y eso Te puede mostrar Si observas Naturalmente No es el problema En la mascota No es tener O no tener Es la pregunta ¿Por qué quiero tenerlo? ¿Qué me lleva A tenerlo? Eso lo invito A observar Es la decisión Es la libertad De cada uno Que tiene que observar Pero obviamente No es que Alguien se decide Si decide Tienes que dar Pues yo lo observe Conmigo Me han sido dos veces Perros Cuando estuve caminando Pero Uno tardó Medio día El otro Tres horas Y encontró Otra casita Donde le estaban dando algo Entonces claro Le tienes que dar Porque es así Condicionada Él es un animal De la manada Entonces su programación Básico Es buscarse Una manada Donde él puede seguir O está integrado Y después Brinde un servicio Para él Es brindar servicio Es ladrar Y después Recibe Quiero Yo ladro Pero tú me das comida Así son condicionados Así es Después puedes observarlo Los gatos son un mundo Yo los estoy descubriendo Bueno Bueno Los gatos Tampoco son felinos Naturales Por eso Y así por eso Bueno No te entras mucho En las fantasías Que otras te dan Yo solo te invito Aquí Los gatos No son algo Que viene naturalmente Entonces Me hago la pregunta ¿Quién quiere que yo Estoy apegado? ¿O por qué estoy apegado? ¿Y qué está pasando ahí? Cada uno Tiene que observar eso Bueno Bueno Listo, listo Si te he entendido bien Porque lo que has dicho Es el 50% de emociones O más O más Cada uno Depende Del amor Que necesite Que cree que necesita Buscar fuera Así es Entonces Si, si Cuando tú Ya eliminas eso Buscando amor Ya todo está relajado Entonces tienes un grado De intoxicación Pero Principalmente También el nivel De la enfermedad Se va a reducir En forma También Que es buena Quiere decir Como he explicado Hoy Un niño Va a sentir La enfermedad Una vez aquí Porque viene la intoxicación Y va a reaccionar Inmediatamente Y realmente Adaptarse Es por niveles Como escalón Sub Palatinamente Y después Está ahí Tampoco viene rápidamente El engaño mental La adaptación física No es así Rápido Se requiere Que a lo menos Hasta 15 años Es palatinamente La intoxicación física Más la emocional Pero Tu programa Se escribe En los primeros 6 años Todas tus ideas Te la abandonan Todas tus tramas Todo eso Está aquí En los primeros 6 años Y después Lo manifiestas Y repites Como un disco duro Porque es como un rayo Pues obviamente Cuando tú tienes una idea De la abandono ¿Qué va a pasar? Todas tus parejas Te van a abandonar Es obvio Porque crees Que tú no eres suficiente Me van a abandonar Mi familia Estás manifestando En tu entorno Entonces realmente Si has comprendido La pareja Es nada más El mágico dedo Que se mete en tu llaga Para que tú Te das cuenta De ti mismo Y tú Ambos Si ambos Comprenden eso O ambos Pueden ayudarse Liberarse De todo Ese mentira Emocional O si tú Has comprendido La mascota Entonces la mascota Demuestra Tu enredo Emocional Si has comprendido Tu espejo Hay mil formas Que alrededor De ti Son ayudantes Ahí Por eso No necesitas Mucho El problema De la sanación Es Cincuenta Cincuenta Cien por ciento Fue ayer Fue ayer Fue a eso Del reiki Entonces aquí Allen dijo Que yo ayudé A mis compañeros Ayudaste A tus compañeros Él tenía Un dolor Ahí En lugar de eso Tú mete tu mano Aquí Y ya está Y no va a cambiar Entonces Le estás ayudando O estás Nada más Dando un alivio Y ese alivio Solamente funciona A través De la creencia El momento Que alguien Pone su mano Encima Tú entregas Automáticamente Tu poder Y realmente Es como Desempoderarte Y alguien Que quiere ayudarte Debe empoderarte No desempoderarte Y entonces En esas sanaciones Es un filo Muy delgadito A donde Se enreda Y la gran parte Está enredada Porque la gran parte Que buscas tú Que has buscado Alivio Que alguien Me lo quita En lugar Que me lo confronto En que estoy haciendo Y cuando Quiero solo un alivio Tengo que repetirlo Tengo que ir otra vez Entonces ¿Dónde va a haber Un cambio? No Se vuelve un negocio Es triste Así Hoy en día Está La gente Está tan confundida A lo básico Yo me intoxico Entonces Solo yo Me puedo liberar Tú puedes usar Ciertas técnicas Para desintoxicar Principalmente Físicos Entonces Por ejemplo Porque todos Es realmente Un veneno Ayer hablamos Lo escuché El MMS ¿Qué es eso? ¿Qué es MMS? La antigua versión De este Es detagente Con limón Entonces ¿Qué está pasando? Detagente Con limón Mi cuerpo Quiere detagente Y mi cuerpo Necesita limón Entonces ¿Qué está pasando? Es un veneno Entonces ¿Qué sirve Un veneno? Un veneno Me acelera El proceso De desintoxicación Me desintoxico Más rápido Perfecto Tu cuerpo Tu cuerpo No necesita Substancias Entonces Todo lo que ingieres Que sea MMS O no sé Que hoy en día Es un mercado gigante Lo único Cuando has comprendido Eso Intox Detox ¿Qué puede servir? Todo lo que Te estás ingeriendo Eso Primero Cuando empiezas La boca Y metes El 50% Que tú estás ingeriendo Ya es Placebo Y la otra Es principalmente Un laxante Te ayuda Desintoxicar Físicamente Y tú puedes ver Cuando estás caminando Descalzo No, es que tú Estás cargando algo No, no, no Te estás descargando Tú estás descargando Tu basura Mental Emocional Y te relajas Y te descargas No es que algo Vene Tú eres pleno Tú eres la fuente ¿Cómo va a necesitar La fuente algo? Como vimos en la película Enfrente de la manifestación Plena de tu esencia Es un personaje Y ese personaje Con sus ideas Intoxica su cuerpo Y principalmente Emocionalmente Me fui abandonado Y después Con la comida Y todo eso Entonces la única forma Sirve Desintoxicar No hay más ciencia En eso Intox Tiktoks No tienes que estudiar Medicina Para eso Y no tienes que saber más Lo siento Pero Yo veo Tanta confusión En eso Y La enfermedad Es la Que tú ves Realmente En tu carro Aparece Una Una lamparita Que dice Tú Echa el aceite O hazlo algo Y tú ¿Qué haces? Tomas Un parche Y así Lo tapo Y ya no está Bueno Tal temprano Vas a hacer Tu motor Diciendo Así no Y pum Y va Realmente tú tienes que Cuando vienen Alarmas Obsérvalas Cualquiera Cualquier alarma Cualquier Que tú te lastimas Cualquier Síntoma Tú eres la causa Clarito Tú puedes hacer Que quieras Es tuyo Pero observa Porque estoy Entregándome A alguien Para que Él me lo haga Me des Sin poder Y por qué Lo hago Porque no tengo Confianza en mí Entonces Ayudo Realmente Al otro O Tomas Lo provecho De su ignorancia Esa es la decisión De cada ¿Cómo Consigue Confiar En ti? ¿Cómo Consigue Uno Esa confianza En sí mismo? Solo observar Ya Bueno Todo Que he hecho Metí la pata Porque quiero Seguirla Meter la pata Entonces Eso se llama Locura Cuando repito Haciendo las cosas A través de mi ego Y sabiendo Que no hay una salida Con el ego Se llama locura Sí, te da Muchos cabezazos A ver Entonces La salida La salida es fácil Quédate quieto No hagas nada ¿De qué? No hagas nada ¿Cómo? No hagas nada No hagas nada Así es Y se soluciona Todo Tú eres El problema Entonces ¿Qué debes hacer? No hacer nada Entonces No alimentar más La causa Que tú eres Entonces Tienes que observar En qué momento Juega el papel De la mamá En qué momento Juega el papel De la hija En qué momento Juega el papel De no sé qué Del sanador Del ingeniero De no sé qué Vaina papel Agarras Y dices No Ese no eres Ese no soy Y eso requiere Una observación constante Porque tú estás Tan acostumbrado De ser Alguien que no eres Que no te das cuenta Por eso digo No hagas nada Ponte tranquilo En la observación Tú buscas amor Porque te han enseñado O te enseñaron Buscar amor Y tú dices Qué bugada estoy haciendo Solamente observándome A mí mismo Veo Que soy puro amor ¿Quién respira? Ese soy yo Esa es la esencia ¿Quién hace ese cuerpo? Cada segundo Que dirige Cada minuto Mueren un millón De células ¿Quién está reemplazándolo? ¿Quién mantiene Ese vehículo En balance? ¿Quién es ese? Ese soy yo Entonces tengo que observar ¿Quién está en medio Siempre que mete la pata Y que dice Que tengo Y control? No Quédale quieto Y quita tus manos Del volante Y entrega el volante A tu esencia No más Así de simples Y ya acabo Hace unas horas Y expliqué Quien tiene la conciencia Puede accesar El mejor futuro Para ti Tú no Observa Qué futuro Te has creado Más infelicidad Entonces ¿Para qué te metes Otra vez? Es como tú ves Ahí un muro Y dices Bueno Voy a acelerar A lo mejor Puede pasar el muro No Otra vez Y otra vez Y otra vez Y entonces Eso se llama locura Y dices Aquí ¿Qué estoy haciendo? Eso tienes que preguntar ¿Qué estoy haciendo? No da ningún sentido Entonces me retiro Me rindo Es eso Tú tienes que rendirte Ya no vas a tú Hacer las cosas Ya no tomas tú El control Y en ese momento Aparece todo Mágicamente Todo perfecto Como debe ser Porque eso que tú eres Conoce el mejor futuro Para ti Déjalo que eso Se manifieste Por eso ¿Qué tienes que hacer? Lo más difícil Nada Es eso Eso tienes que Sempre observar Yo lo sé Porque fuiste Programado A ser Si en el momento Que no haces nada De ser culpable Porque piensas Que uy Si no estoy haciendo nada Me van a llamar Vago Flojo O no sé qué Estás tan condicionado En eso Por eso es tan importante Observar Ese robot Que a muchos no les gusta Pero así es Cuando reacciona La emoción La emoción Solo puede sentir Un robot Porque el robot Reacciona A emoción Obviamente Es claro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi otro mancito E viene de Exterior Exterior Y Emotion Viene de Movimiento Entonces Tú reaccionas A algo exterior En un movimiento Movimiento Estricera O que sea Tú vas a hacer algo ahí Pero el ser sabe Eso es una ilusión ¿Cómo va a reaccionar Emocionalmente A una ilusión? Le voy a decir Va a reír Ah bueno Vamos a jugarla Pero no Caer a la trampa Emocionalmente Apegado a eso Es lógico Las palabras Dicen El sentimiento Más aún Sentir la mentira Entonces Observa Observa Que tú caes Haces esas trampas Pero requiere Una observación Si no te paras Y observas ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo va a haber un cambio? Con una técnica X cosa Pero con una técnica Mantienes vivo Eso que tú no eres Y lo más bonito No tienes que saber nada No tienes que buscar Tú una solución Tu ser Conoce La mejor solución Entonces tú Ponte al acento Atrás Y dices Bueno A partir de ahorita Me dejo llevar Y ahí vas a disfrutar La vida En ese momento Es pleno la vida En ese momento Es puro Puro gozo Pura dicha Fácil ¿No? Muy sencillo El punto es No entrar En ese flujo Más bien Observa Porque freno El flujo Porque quiero Empujar el río Que bobala Es eso El río Fluizodito Solamente me tengo Que tirar Y ya está Llévame Pero no Tú quieres Controlar Siempre eso Y ahí ¿Quién quiere Controlar? El que no confía Entonces ¿Por qué no confías? Porque Copias Mamá y papá Que tampoco han confiado Entonces ¿Qué estás haciendo? Uh Copio realmente Un hábito Que no es mío Ah Estoy buscando Todavía algo Chao Siento Que la confianza Es la salida Eso lo siento Pero me pierdo Entonces Entonces Tienes que observar ¿Quién se pierde? Eso que tú no eres Eso requiere una observación Entonces no es que Tú estás tan condicionado Te han condicionado Toda tu vida Ser alguien que no eres Y por eso Están Para muchas difícil Pero requiere Que paras No hagas nada Y al menos Observa En ese caso Tu mascota Observa Tus hijos Observa Tu entorno Observa Tu pareja ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy yo Manifestando ahí? Si manifiesto Un conflicto Ese es mío Si alguien Me habla Con una rabia Entonces Esa es mi rabia Él me muestra Algo mío Y por eso Sea gratitud Es todo Sea gratitud Con toda la gratitud Con todos Alrededor de ti Con todos Abraza a todos Cuando alguien Te grita Dice Gracias Me muestras Mi enredo Así de simple es En ese momento Que aceptas eso Hay un cambio Si tú luchas En contra Y dices El otro El otro Estás siempre En lo mismo No has comprendido El mensaje Del otro No has comprendido El mensaje De la enfermedad De la pareja De todo Por eso es tan fácil De vivir Colompias En cada esquina Algo natural Que son frutos Y frutos secos Todo el resto Necesitas cultivos ¿Y cultivar ¿Y cultivar qué? ¿De dónde viene Cultivar? ¿Cómo llegas a la idea De cultivar? Para poner los frutos secos No hay que cultivar No No existen árboles No tienes que tú Hay que sembrar El árbol No Hasta ahí Eso lo hacen los padres No necesitan a ti La naturaleza Se para el centro Eso es natural Que es natural Es que crece Es natural Pero el trigo Arroz Todos los legumbres No existen naturalmente Entonces ¿Cómo llegan A nuestra idea Cultivar? ¿O alguien quiere Que cultivamos? ¿Y alguien quiere Que seamos adictos? Para que finalmente Seamos esclavos Consumidores Eso No soy conspirativo Solamente me hago preguntas Algo no cuadra aquí Si yo estoy feliz Con mi fruta ¿Cómo voy a llegar A la idea De cultivar? Porque para sacar De una raíz Algo comible Son años Porque solamente De un año Al otro año No va a crecer ¿Cómo llego yo A cultivar? Entonces Háganse las preguntas Aquí hay mucho enredo Mucha manipulación En todos niveles Tú puedes Gozar algo También A través de tu paladar Del mundo Pero en la medida Es eso Tú puedes disfrutarlo Disfrútalo Pero cuando no lo tienes No hay problema No hay una Una adicción Un anhelo Emocional O físico De eso Se trata De eso Estoy invitando Libérate de la adicción Y después Disfruta la vida Pero un adicto No me puede decir Que está disfrutando La comida Ningún alcohólico Me dice Yo estoy disfrutando De mi cerveza Cálmate Y eso pasa aquí Tú piensas Que estoy Teniendo un disfrute En la comida ¿Qué tienes en el disfrute De la comida? ¿Qué pasa? Se calma tu ansiedad Tú usas eso Como una droga Para calmarte Y cuando tienes Una sensación física En tu cuerpo A través de la desintoxicación Tú tomas una droga Y Ya siento un alivio ¿Qué está pasando? Estás adicto Simple Fácil de observar Entonces ¿En qué grado Tú te liberas? Es tuyo Pero si has comprendido Que soy un adicto Entonces ¿Qué debo hacer? Ya bueno Entonces Hago los pasos Para liberarme No tienes que hacer Un proceso Porque un proceso No funciona Primero Arregla las cosas Emocionales Si no has resuelto Eso Vas a necesitar Una droga Un calmante Sea honesto contigo Vive la vida Que es tuya Eso es lo básico Y paulatinamente Comes menos y menos Porque Y entras realmente Con el ayuno Y te intentes Arreglarlo Más fácil Porque ahí tienes A lo mejor Un poquito Una medida Quiere decir Que empiezas Con Que era el inicio 8-16 Entre 8 horas En la ventana De 8 horas Comas y bebes Y después 16 horas No comas No bebes En esas 16 horas Duermes 8-10 horas Entonces Un ayuno De 3 Por la mañana En 3 de la tarde Donde está el problema Por favor No me vengan Con cuentos Pero hasta eso La gente No puede hacer Entonces Yo digo Uy Que pasó aquí Y tu puedes observar Haz una prueba Solamente para ti mismo Donde está Tu grado De voluntad Haz un ayuno Solamente De 24 horas No beber Y no comer 24 horas Que son chistes Hazlo Y observas Uy Vienen antojos Ves eso Viene algo emocional Entonces ahí puedes ver Tu adicción Solamente en esa prueba Para ti Entonces date el placer Entrando en eso Con el ayuno intermitente Y después cierras la ventana Quiere decir 8 7 6 Así para ti Encerrando Y el resto Sería fabuloso En seco Porque también Vas a observar Cuando no comas O muy poquito Vamos a decir Comes solo Frutos Vas a ver Que no quieres tomar Porque los frutos Tienes tanto zumo Que ni necesitas Beber algo más Y ves que beber Es algo emocional Muchos Toman como El tetero Están chupando ahí Aunque no tienen sed Ni nada Es algo emocional Ahí Entonces tienes que Usar la comida Para un paso Para liberarte De tus emociones Entonces Cada vez En tu horario Estás bien Entre 8 A 4 Vamos a decir Ese es tu horario Pero a las 8 De la noche Viene un antojo O algo emocional Que ha pasado Y tú quieres comer Y entonces Usas la comida ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué quiero esa comida? Pero mi cuerpo No está pidiendo Entonces ¿Qué estoy haciendo? Estoy en ansiedad ¿Y por qué estoy en ansiedad? Porque algo ha pasado Un conflicto Con la pareja X cosas alrededor Alredo a mí Ha causado Acelerado Algo Y yo quiero Calmarlo Entonces Usas una droga Para calmar Otros usan El celular Buscando sus likes Otros usan No sé qué Buscas Calmar la ansiedad Entonces Tienes que llegar A la causa Otra vez Me repito Comes por 3 cosas Crees Que tienes que comer Cuerpo se adaptó Y tercero Emocional Entonces Adaptar su cuerpo A través del ayuno Intermitente Es realmente fácil Poco a poco Comes menos Realmente Si estás sucioso En medio año Comes una vez al día Fácil Sin problema Sin gran esfuerzo Escuchando tu cuerpo Pero obviamente Las otras dos cosas Tienen que estar Tu creencia Entonces Por eso Ofrecemos Ese retiro Para que tú Haces una experiencia Que yo No como Y bebo Por 4 días Y yo estoy bien Entonces ¿Qué está pasando? Entonces Todo es un mito Todo es un cuento Y tú ves En esa experiencia De ayuno Al final Realmente No tengo hambre Tampoco Tengo antojos Pero no tengo hambre Mi cuerpo No lo está pidiendo Entonces En eso Te da cuenta Uy ¿Qué pasó aquí? Y ahí cambias Tu creencia A través de una experiencia De la verdad Contigo mismo Y adaptar su cuerpo Es fácil Y a ti Sigues con tu Ayuno Intermitente Pero lo emocional Lo tienes que observar Y eso es Observar Pues de muchos Quieren ¿Qué debo hacer? Úsalo Una amiga Me dio un paso Úsalo En la palabra Paso Para eso P Es Paciencia Es la ciencia De la paz Y si solamente Hay paz en ti Cuando no buscas Comida Amor O dinero Simple A A es Hablamos Ayuda S Es Silencio Y o Observar Entonces Hazte ese paso Hazlo todos los días Regalas Unas o dos horas Donde no hables con nadie Celular apagado Todo Fuera Tu pareja Tú Estoy fuera Por dos horas Estoy conmigo Voy a pasear Caminando en la playa O eso Pero estoy conmigo Observar Es muy importante Tienes que regalarte eso Para descubrir La causa La causa De tu Enredo De ser alguien Que tú no eres Pues el MS Sirve para desintoxicar Porque si tomas el MS Desconcentrado ¿Qué va a pasar? Te va a causar diarrea O náuseas Entonces es realmente Una gana De desintoxicar Muy sencillo Entonces tú Existen ciertos medios Para desintoxicar Pero son medios Para desintoxicar Pero así Solamente con la desintoxicación Se hace negocio Y por eso todo Baile es desintoxicación En lugar Es ¿Por qué me intoxico? ¿Con qué me intoxico Mentalmente Y físicamente? Eso es más importante ¿Por qué quiero todavía comer? ¿Por qué Emocionalmente ha pasado algo? Eso es importante Desintoxicación Es fácil Hasta que no tienes Que hacer nada Porque tu cuerpo Entra en la Homostasis Homostasis es realmente Como dije Un balance automóptico Tu cuerpo Empieza a desintoxicar Sanarse solito Sin alguien Es para la medicina Realmente un milagro Porque no saben Por qué se limpia El cuerpo Porque se sana solito Uy Ya no le puedo aprender nada Por eso lo mantienen Así como un secreto Que realmente son obsoletos Si mi cuerpo Me sana solito Para que necesito Alguien Tomar píldoras O aquellas cosas No da ningún sentido Pero bueno Es el negocio Aquí en ese mundo Venderte algo Cuando Hablas de Observación Y hacer preguntas Supongo que Hacer preguntas No significa Estar Montando películas En tu cabeza De ¿Por qué quiero tal? ¿Por qué quiero tal cosa? En mi vida Es hacer la pregunta Y un poco Obstragiarte De la situación No verla como Es En observación Vamos a decir Observación ¿Cómo es? Bueno Vamos a decir Ahorita Llegas a la casa Y te han llenado Con tanto Uy Tengo dolor de cabeza Entonces te sientes Uy ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo dolor de cabeza? ¿Por qué estoy pensando tanto? ¿Dónde está mi Buscando una solución Cabeza? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? No Calma No Ahorita voy a entregar El poder al otro A mi ser Y ya veo Relajado Tú te tomas una ducha O un baño Y dices Oh Mañana es otro día Voy a disfrutarlo Ya no involucrarse Entonces observa En qué grado Quieres involucrarte todavía En qué grado Haces todavía algo Es eso Y hasta la pregunta ¿Por qué lo hago todavía? ¿Por qué estoy buscando todavía amor? ¿Qué me llevó a ese estado? Ah bueno Todavía anhelo el amor de papá Porque creo que fui rechazado Uy Qué raro Estoy haciendo Otra vez me estoy enredando Y eso Tienes que Observar Y haces unas ciertas preguntas Y viene realmente Rápidamente la respuesta Pero tienes que estar honesto Porque el ser Va a darte Claramente la respuesta Y a una respuesta A lo mejor Que no quiere escuchar Tú quieres siempre Algo bonito Pero bonito Para mí es bonito También Cuando me dicen Ah bueno Todavía estoy haciendo Ah bueno Listo Ah Ah que bonito Ya ahorita finalmente Lo descubrí Para mí todo eso Es bonito Es como para un niño Como te dije Cuando te caes Ah Te das cuenta Que hay una piedra Ahí Ah bueno No la he visto Ah bueno Perfecto No pelear con la piedra No molestarse Eso con sí mismo Engancharse Y hacerse un película Un drama En lugar Bueno Levántate Y ya está Ser niño Es la clave De todo eso Tú fuiste así Tú fuiste un niño observador Tú fuiste con toda La plena felicidad No imitando a otro Sino ser tú misma O mismo Pero no con el ego Tratando ser tú misma Sino más al revés Observando en qué grado No soy yo mismo En qué grado Agarro otra vez Un papel de alguien Porque tú Con el ego Solucionar algo No va a funcionar Eso lo he visto En todo Donde me encuentro Todo es siempre En lo mismo Me siento mejor Pero ¿Quién se siente mejor? Me siento mejor Distraído Entonces está bien Me siento mejor Pero Hubo un cambio Cambio Realmente De liberarme No un cambio De estado En la perspectiva Del ego Que ve las cosas Diferentes Pero todavía Está el ego Ahí quedas atrapado Uno ya ¿Qué opina Del tema De la orinoterapia Y del agua del mar Que mucha gente Cree que Los minerales Son bien disponibles En que Yo invito siempre A observar Y no tener Una opinión Porque opinión Puedes tener fácil Y el ego Tiene opiniones Yo observo más fácil Que yo he observado Intox-Titox Entonces ¿Qué me puede servir Agua del mar? Si yo urino Minerales Si yo urino minerales ¿Qué me encierro minerales Y después Urino minerales Aquí estoy haciendo Entonces Lo único es El sal del mar Si tomas Tosificado ¿Qué provoca? Diarrea Entonces Me ayuda Desintoxicar Y lo mismo Es la orina La orina Es toxina Obviamente Que tu cuerpo Desecha Tú te ingieres Esas toxinas De nuevo Te va a causar Diarrea Entonces Perfecto Está bien Te ayuda Desintoxicar Son herramientas Que te sirven Para desintoxicar Pero Obviamente La cebo Todo Que yo Me meto En la boca 50% O más Es eso Lo que creo Entonces Más que creo En eso Va a tener Más efecto En mí Pero Hazte la pregunta ¿Para qué quiero eso? ¿Me quiero deshacer De la enfermedad? ¿O solamente Ayudo a mi cuerpo Desintoxicar Y observo La intoxicación Que es lo único Factible Tú puedes usar Muchas técnicas Para desintoxicar Pero tienes que preguntarte ¿Por qué me estoy Intoxicando? A través de la comida O emocionalmente Si no Vas a estar Siempre En un círculo Vicioso Atrapado Dando vueltas ¿Entendido? Simple y fácil Muchos me dan Muchas cosas Que el cuerpo Necesita ¿Cómo vas a necesitar Algo Que mi cuerpo Desecha? Da ese sentido Te sirve Para desintoxicar Perfecto Pero no es Más grande Magia Es lo mismo El agua de mar Te sirve Desintoxicar Perfecto Pero no es Que algo Tu cuerpo Necesita Del agua Del mar No Incluso piensan Que el agua Del mar Te nutre Algunos piensan Algunos que piensan Creen Y que piensan Y creen Manifiestan Sus ideas Pero no es así Si yo urino Milanares Vitaminas Todo Proteínas Hasta células Mades Estoy urinando Entonces ¿Qué quiere decir eso? No los necesito Lo que urina Es lo que sobra No es lo que falta Lo que no da sentido Voy a urinar Algo que mi cuerpo Necesita ¿Dónde está la lógica? Entonces mi cuerpo Es completamente Desorganizado Y Necesita Mi mano Que yo Me ingiero Algo Por favor No se enreda Porque hay muchos Mitos Allá afuera Pero si has comprendido Enfermedades Intox Sanación Es detox Así de simple es No es más magia Para eso No tienes que estudiar Medicina Solo observar Y por eso le dije Si observas ¿Quién es más vital? Los niños Son menos intoxicados Menos adaptados A la toxina Y su cuerpo Reacciona perfecto Intoxicación Saca con los mocos Con un tos Con X Y tú puedes verlo Un niño ¿Cuánto tiempo está enfermo? Uno, dos días Porque saca rápidamente La toxina Y chao Tú llevas más tiempo Porque ya Sacando todo eso Te cuesta un poquito más Clarito Ahí está A ver Un par de preguntas Un par Un par Puede ser Puede ser Puede ser Emocional inconsciente Que es verdad Que cuesta mucho tiempo Hasta que tú vas sacando Esto viene de aquí Viene de allí ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, ahorita Se ve todavía El dedo azul ahí Pero ya tiene Tres cuartos de años Entonces Yo me he lastimado Entonces En lugar de Dar maldición A la piedra Me digo ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde me estoy lastimando? Entonces Observándome a mí Uy Todavía estoy manifestando Un patrón Que no es mío Del sacrificio Hace un último año Que me di cuenta Que hice demasiado Retiros Demasiado Porque Entré en el patrón De mis papás Que se sacrificaron De muchas cosas Y yo digo Que tengo que hacer Lo mismo Para los demás Entonces Yo digo Uy Yo me estoy Enredando Y el dedo dijo Aquí Velo Bien Observa ¿Qué estás haciendo? Y entonces Digo Gracias Bueno Listo Me avisaste Y chao Entonces Tardó dos días Y el dolor se fue Porque recibí el mensaje Y chao No es gran cosa Si tú realmente Entiendes Causa Efecto Chao No hay problema Entonces Es observar Que tú causas eso No es que La piedra fue allí O Tú Estás Ahí la causa O sea que eso requiere Un entrenamiento Pero bueno Genial Y la segunda No De un día para otro No lo conseguiste Entrenamiento No observa nada más Ya ya Pero La práctica De observar De observar De observar Tú tienes que ver 5% Es en tu conciencia 95% Ni te das cuenta Entonces Tienes que observar Tu entorno ¿Qué estás causando? La enfermedad Tus conflictos Todo Tú causas el entorno A base de algo Que tú crees A un Que de subconciencia Entonces ¿Solo que tengo que hacer? Nada Observa nada más Y la otra pregunta Es Leyendo el libro Creo que lo voy a decir bien En un momento dado Dices Bueno Os voy a pinchar La burbuja De vuestras ilusiones De la ascensión A quinta dimensión De la raza De los ángeles De los demonios Vale Que todo eso es Matrix Tú dices que es Una Matrix más diluida Más sutil Más etérica Y tal Y yo me preguntaba Bueno ¿Y qué certeza Llegas a obtener Tú en tu observación De que Tu ser Y la fuente No son también Matrix? El punto es Yo te provoco eso Para Que dejes de creer ¿Si me hago entender? Si Ahorita tú Yo tengo Una observación De la Matrix Pero no me importa Pero tú Te importa Tu creencia Entonces Yo te pongo Otra idea Ahí Para que tú Empieces a dudar Cuestionar De lo que estás creyendo Pero no crees eso Sino que dejas de creer En absolutamente En todo Eso es la provocación Del libro ¿Entendido? Yo sé La gran parte No entiende bien Porque si Entonces pues Agarras Mi Mi observación Entonces agarras Eso que tú No tampoco Agarras otra creencia No estás en lo mismo Yo quiero que Empieces a estudiar Y cuestionar Y en el libro Repito No crees nada Que estoy escribiendo Por eso yo Que yo si creía En la existencia De una fuente Dije bueno Pues aquí no hay Ni siquiera una fuente Bueno Eso lo puedes observar Fácil ¿Quién respira? Tú no respiras Entonces Hay una fuerza atrás Eso lo puedes observar Fácil La vida Así es Entonces Si tú no lo manejas Entonces ¿Para qué te metes más? No hagas nada Entrega el poder El que tú puedes observar Ya está No hagas nada Por eso en el libro Repito 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 Pero aunque está Repito Ya ves que es difícil De llegar a comprensión Que estoy Realmente transmitiendo Pero por eso Se requiere leer Dos o tres veces Pero en realidad Si has leído La primera frase Y has comprendido Eso No tienes que seguir Al libro Porque el libro Solo dice Escúchate a ti mismo No te orientes afuera Pero tú estás Condicionado afuera Entonces Por eso me pidieron Que escriba ese libro Porque es la única forma De comunicarme con ustedes Porque ustedes Su atención es afuera Si una vez Hubieran escuchado A sí mismo ¿Para qué tengo que hablar? ¿Para qué tengo que decir algo? Y la invitación Es que tú empiezas A escucharte Escuchar No hace nada Silencio El paso Paciencia Silencio Ayuno Y ser observador Con eso Estás Full ocupado No tienes que hacer Otra cosa Y eso Lo haces Todos los días Así como A lo mejor Bueno Entonces Doce horas Bueno A lo mejor Tienes más Del enredo Regalaré a lo menos Dos Que no te enredas Y diez Sigue a tu Ilusión Y cuando te ha gustado Esas dos horas Vas a aumentar Por eso Lo observo Porque cuando Vamos a los retiros Realmente la gran parte No quiere regresar Aquí me siento bien Siento conmigo ¿Para qué quiero otra vez? Pero el apego familiar El apego de ciertas Cosas emocionales Te regresas Pero aunque te sientes Pleno Y perfecto Yo estoy bien De repente Siento No tengo hambre Siento Estoy en paz Conmigo ¿Qué está pasando? ¿Y por qué Quiero regresar? Y esa es la invitación Yo te muestro El lado Que es realmente En ti Y tú Puedes verlo ¿Por qué quieres regresar? ¿Dónde están Tus apegos Emocionales Físicos Y todo eso? Fácil ¿no? Es sencillo El mundo Es realmente Muy muy fácil Te venden siempre De la moto Y tú piensas De subirte Y la moto Estás más rápido No Hacerlo Todo paso a paso Camina lento Pero seguro No hay afán No hay ningún lado De llegar Solamente Al siguiente El columpio Y vamos a bailar Un poquito ahí Y terminaste eso Bailamos en el otro Sin ver atrás Ese atrás No tiene importancia Y con respecto Por ejemplo A la intoxicación Electromagnética Y Radiaciones Y demás Sí, sí Bueno En la imagen Ya lo pudiste ver Que es una pequeña parte Pero Para que tú También A lo mejor Algunos Se han dado El placer De meterse Una aguja Y están ahorita Bien intoxicados Con una aguja A lo mejor También El ayuno Te sana todo Da a tu cuerpo El permiso Tú puedes ayudar A tu cuerpo Con limpieza De sangre De metales En tu cuerpo Y todo eso No hay problema No hay problema Eso es fácil Pero si quieres Realmente Ayudar Y evitar La intoxicación Electromagnética ¿Qué te voy a hacer? No usa el celular ¿Y quién está dispuesto De dejar el celular? Nadie Entonces Si no puedes Dejar el celular Ese es el problema Tu apego al celular Ellos solo aprovechan De tu ignorancia Ese es el punto Porque la intoxicación Que está ahí No puedes evitarla Pero tú ves Tú tienes una intoxicación Fuerte Emocional Si tú reduces eso Y sigues en un ayuno Tu cuerpo Saca todo Saca hasta Las cosas Que te metiste Por Por la aguja No sé Qué bobada Que te han metido Qué cóctel No sabes Pero a lo mejor Caíste a la trampa De eso Y dices Bueno, listo Ahorita Me regalo Una desintoxicación Constante Y realmente El cambio Viene Cuando empiezas Con O estás en 4.20 Solo comes Dentro de 4 horas Y te das a tu cuerpo 20 horas De desintoxicar Quiere decir 20 horas seco El ayuno Es como una forma De desintoxicar Entonces En ese momento Que he observado En muchos Hasta Enfermedades Crónicas Se han quitado Porque tu cuerpo Ahorita Es más Desintoxicación Que intoxicación Porque con 4 horas Es muy difícil Intoxicarte Tanto Otra vez Aunque no lo tratas Vas a sentirte mal Automáticamente Comes menos Y la intoxicación Ahí viene un cambio Pero obviamente La comida Debe ser también Como herramienta Emocional Pero Físicamente Hablando Y existen Ahorita estudios Tú con el ayuno Tu cuerpo Se sana de todo Él se va A deshacerse Todo que no le sirve Absolutamente todo Absolutamente todo Todo Hasta de la aguja Hasta de la aguja Ya existen estudios Sobre eso Y el ayuno Porque tu cuerpo Trata de entrenar Todo lo que no sirve Él no va a retener nada Porque es sabio Él sabe Bueno Ese bicho Añao ¿Qué me metiste de allá? Eso lo sacamos No tienes que tú Dar orden Que lo saca Él sabe Que no le sirve Y lo va a sacar Solamente que tienes Que dar permiso Si tú sigues Intoxicándote Él nunca puede Desintoxicar Por eso es tan importante El inicio Un ayuno intermitente Para que estás Reduciendo la intoxicación Y das permiso A tu cuerpo Constantemente Una desintoxicación Eso es lo más importante ¿Alguien que estaba? Sí Decía Cuando te entras Por ejemplo Algún material Este que está mandando En el cráneo Parece que ahí Cuesta más abajo El limpiarlo ¿Sabes tú algo Sobre ese tema? Bueno Tú tienes que ver Todos están aquí Un poquito manipulados Y Realmente vives Ahorita hipnotizar Por eso Hay ciertas frecuencias Aquí Para que te dejan Para que tú no ves La ciencia sabe Solo ves 5% Realmente ¿Qué pasó Con los 95%? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedes verlo? Porque Mantienen a un estado De ahí Pero no importa El ser que tú eres Ya sabe cómo salir Y liberarse Como él sabe También balancearse Él sabe de todo Porque él accesa La base de datos Tú no puedes Entonces Solo tú puedes ayudar A tu cuerpo Desintoxicar Pero Importante es más La intoxicación La intoxicación Porque no puedes Luchar contra No puedes Motear La motocera Y quitarte Los toros De 5G No puedes hacer Y tampoco Puedes luchar Contra algo No visible No sirve Entonces lo único Poder que tienes Empoderar a tu ser Y eso lo temen ¿Para qué está la vacuna? Para que tú Seas más dormido Por eso te dije La comida Con la melatonina Porque te da Más lucidez Por eso con la comida Te ponen más dormido Todos son realmente Más puro Tu cuerpo Más lucido Estás más fácil Tu ser Se libera Entrégale el poder Otra vez Es realmente La invitación No es que te dejes De comer Entrega el poder A tu ser Crece otra vez En ti El potencial Que tienes Ese es el libre albedrío El libre albedrío Significa Decir No Los que dicen Si son Nada más Esclavos Desobediencia Es la única Forma de libertad Y si alguien dice Tú tienes que hacerlo No No quiero eso Y no lo hago Si ellos me dicen Tengo que vacunarme Digo no No quiero eso Chao Si otros me dicen Quiero tener Tienes que te hacer No No Eso es poder Empoderarse Si es solamente Ser un esclavo Obediente Con miedo Empoderate Ahí está importante De todas formas Yo creo que De la protección Del De el De el De el Manitismo Y de la Antena Y todo eso Hay un método De protección Y hay personas Que son más sensibles Que otras Entonces Tienen que protegerse O sea Hay forma Hay Hay plantilla Hay aparato Hay cortina Otra vez me repito Te puedes alejar Te puedes alejar De la radiación De cintos Cambios de casa Viven en campo tienes tu celular y chao. Si vienes a una ciudad y no puedes vivir en el campo, pues tienes que mirar donde está la radiación y alejarte de ella, por lo menos esa es mi teoría, eso es lo que yo hago. Tú te enfocas en los 10%. Sí, pero enfócate en los 50%. Aquí tenemos a ese nivel que es enfermedad, aquí está tu brote, ahí viene el daño, enfermedad y esas cosas. Esos no son los últimos 10%, aquí los 20%, es toda la montaña que te lleva ahí. Reduces esa montaña hasta ahí, esos 20% ni tienen efecto en ti. Porque la torre y todo eso no puedo evitar. Tú puedes buscar a lo mejor una ubicación, pero tú inviertes dinero en todo eso. ¿Para qué? Me quito mi trama, mi película y chao. Y cuando me quito mi trama y película veo que estoy buscando todavía aquí en esa ciudad. Me voy al campo y vivo al mínimo. Aquí no necesitas nada. Yo vivo ahorita en una cueva, no necesito nada. No necesitas nada. El punto es tu emocional apego a las cosas materiales, a tu familia, todo eso. Entonces la consecuencia es eso. Y tú luchas aquí, a lo de eso. En lugar de enfocarse en tu enredo gigante. Pero eso no quieres. Es muy incómodo. Me enfoco a las manos que me hacen algo. Yo entiendo, pero haz la pregunta porque estoy usando todavía el celular, porque estoy viviendo todavía en esa zona que donde realmente no me siento acomodado, te quedas ahí porque estás apegado con algo. Y ese apego es emocional. Quita eso, vas a cambiar tu lugar y entonces eso ya no va a afectarte. Otra vez. Tú manifiestas lo que estás pensando. Quiere decir, cuando veo afuera y eso tiene un efecto en mí, ¿por qué no lo tiene efecto en mi vecino? Es solo en mí. Hazte las preguntas. ¿Por qué me pongo vulnerable para esas cosas? ¿Dónde estoy yo apegado emocionalmente? ¿Dónde está mi punto débil? Porque creo que el otro me hace daño. Nosotros no importa. Esa es una invitación. No es que acusar o ofender a alguien. Es importante que ustedes empiecen a observar dónde está mi punto débil. Porque ellos te conocen mejor que tú a ti mismo. Entonces te van a atacar a ti porque dónde está tu punto débil. Entonces, ¿en qué momento yo me ofrezco a través de mi ignorancia? Eso es más importante. Tú puedes ponerte aquí una cueva sobre tu cueva o sobre tu jaula otra jaula. Sea como una jaula de Faraday. ¿Dónde estás? Con miedo. Tú tienes miedo que te van a hacer daño. Y tú sientes algo. Pero principalmente sientes algo que lo que crees que tú estás creyendo. Si tú no sabrías que existen todos los 5G y nada más. ¿Qué harías ahorita? Si no existe esa, vamos a decir, como tú dijiste, esa manipulación electromagnética. ¿Qué vas a hacer? Te vas a un médico y te vas a dar otro medicamento. En lugar de ver, uy, la causa soy yo. La causa soy yo. Eso que ponen ellos encima no es tan importante. No puedes evitarlo. Lo puedes evitar cambiar tu vida. ¿Pero por qué no quieres cambiar tu vida? Bueno, no sé. Esa es tu decisión. Pero si viene algo que me incomoda, digo, ¿para qué me mantengo ahí? Donde yo no estoy bienvenido, yo me voy. Así de simple. Pero tú tienes un apego. Ese apego es tu vulnerabilidad y tu punto débil. No lo estoy restando. ¿Y ese apego puede ser miedo a la muerte? ¿Quién tiene miedo a la muerte? Mucha gente. ¿Y así cuál gente? ¿Cuáles hijos? ¿Qué buena es esa muerte? Por favor. Es algo tan absurdo que... Por favor. Si han hoy asistido... ¿Dónde estuviste? Porque aquí te expliqué que la vida es eterna. Tú no estás esto. Y si tú cambias tu vestido, entonces... ¿Dónde está el problema? A ver... No da ningún sentido. Tú lloras con una chaqueta. Esa era mi chaqueta favorita. Suéltala. Mañana viene otra chaqueta. Chao. Pero obviamente, porque lo mencionas aquí, sería bueno que te mantienes vivo. Así es, porque si conoces la agenda que ellos tienen en la mente, tú no estás en la lista. Y cuando no estás en la lista, te van a buscar cómo borrarte. Y es más fácil borrarte a través de tus dependencias. No debes tener dependencias. Porque lo que te vende es el manda. Si te vende es el gobierno a través de tu pensión es chao. Tienes que liberarte de tu pensión. Porque quien te va a pagar la pensión, manda. Dice, tú... Brinca un poquito más alto. Así no... Ah, bueno. Libertad no hay. Cuando dependes de alguien, no hay libertad. El gobierno manda ahí. Entonces busca tu libertad. Libérate. Sea independiente. Y cuando es independiente, es muy fácil. Porque cuando te das cuenta que no necesitas nada, listo. ¿Para qué quieres pertenencia? Nada de pertenencia. Entonces solo pertenencia es una película que te meten en tu cabeza. ¿Para qué quiero comprar un terreno? Bueno, yo voy a la montaña y chao. Aquí en el sur, donde hay un problema de sobrevivir en las montañas. Ay. Pero no. Tú que eres mi zona de confort. Bueno, te han vendido la moto. Tómate, súbetela. Pero la moto es en control remoto. No estás tú en manos de ese moto. Entonces no te dejes engañar. Libertad es otra cosa. Y tu ser anhela la libertad. Y libertad significa también sobrevivir a eso que va a venir y empoderar de más. ¿Clarito? Creo que no has dicho ni una vez hoy inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Sí? Ah, perdona, perdona. Pues yo no lo había escuchado, no lo había escuchado. Bueno, no estoy tan importante. Bueno, es como de las torres. Tú tienes que... ¿Para qué voy a dar energía o, como tú dices, intención a ellos? Ellos son pobres ignorantes. Tú tienes que ver todos los que te manipulan, te necesitan. Y por eso te mantienen ignorantes. Si tú les quitas el poder a través de ser más tú y menos ego, porque el ego puede manipularlo. Uy, ya tienen muchos problemas. Pero todavía la masa se deja manipular. Libertad es realmente estar en tu ser. Empodérate de nuevo. Porque si no vas a hundirte con ellos. Gracias.